Vale, perfecto. Bueno, simplemente para decir antes que empieza que estamos aquí en el jueves 5 de marzo con Juan Manuel Eranz en una charla que va a explicar con nosotros en un centro de día de 2.500 metros cuadrados que se va a hacer en Valencia. Y pues está aquí para explicarnos un poco el proyecto. Juan Manuel participa en un grupo de arquitectos que se llama Veray y el enlace, si a alguien le interesa, es fácilmente conseguible. Así en la invitación de la charla estaba la dirección. Y nada, Juan Manuel, te lo paso. Gracias. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Y nada, pues un poco voy a contar muy rápido un poco la experiencia que llevamos hasta ahora, ¿no? O sea, estamos en mitad del proceso porque la obra todavía no ha comenzado, pero bueno, yo creo que está bien que compartamos este tipo de experiencias con los socios de la red de cosas con paja, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, yo ya llevo 9 o 10 años muy interesado en el mundo de la paja, desde que visité un edificio y fui absolutamente abducido y convencido por la red de la paja. Y como somos de un estudio que tenemos, bueno, es lo que nos hemos, llevamos casi 20 años trabajando y lo que nos hemos dedicado sobre todo es a concursos de arquitectura y a obra pública, fundamentalmente. Entonces, pues, edificios racionales de distintos tipos. Entonces, he tenido siempre mucho interés en intentar poder llevar, pues, los sistemas de construcción con paja a las obras públicas. Entonces, lo que pasa que, evidentemente, como es un concurso, no son, no es siempre muy fácil. O sea, es decir, no tienes siempre la administración de tu lado. Entonces, no es fácil convencerles porque muchas veces la administración es lo que espera el sistema convencional. Aunque creo que ahora mismo comienzan a aparecer una serie de oportunidades. Bueno, el edificio que os voy a contar es el concurso que hemos ganado, que es un centro de vía para personas mayores en Valencia, en Mediana, en un municipio que está en la Huerta Norte. Pero, bueno, antes de eso, pues, quería introducirlos con algún otro proyecto en los que ya, un proyecto en los que ya hemos construido alguna vivienda con paja y también habíamos intentado, en algunas otras ocasiones, en algunos concursos, el introducir la paja. Bueno, el proyecto, por cierto, de Mediana, está hecho cada día y con el ministro de Barcelona, que es PSP, es más especialista en grandes equipamientos hospitalarios y también de casas de gente mayor y nosotros llevábamos más la parte de la paja, pero vamos, que trabajamos conjuntamente. Entonces, lo que os comentaba, hemos intentado muchas veces llevar a cabo en obra pública edificios prefabricados con paja o que la bioconstrucción tuviera un cierto protagonismo, pero, bueno, no siempre es sencillo. Que, por ejemplo, una vez lo intentamos en un, lo hemos, en los concursos más convencionales prácticamente ni lo intentamos. Pero aquellos que en las bases sí que hacen algún hincapié en el uso de reducir la huella de carbono o que se empleen recursos locales, pues siempre hemos intentado hacerlo. Hubo una serie de concursos en Italia para una escuela de, bueno, un montón de concursos de colegios que tenían que formar unos colegios bastante especiales y ya era un concurso, el caso del que hicimos, un concurso en Sicilia en el que importaba también bastante el tema del sismo y aquí ya fue el primer intento serio que hicimos de utilizar el tema de prefabricación en paja también con estas estructuras de celete que también se comportan, o sea, de madera contralaminada tanto en muros portantes, en los interiores, como en forjados, que tienen un muy buen comportamiento de masa a sismo. Pero, bueno, estos concursos, esto es una carrera de fondo, ¿no? En este caso, pues no ganamos y todo el esfuerzo que invertimos, pues, aunque estaba muy bien y además era muy propicio el tema de materiales que utilizábamos para una escuela y seguiremos intentando el conseguir utilizarlo porque los parámetros de confort que puede haber en un colegio son muy, muy, muy adecuados para la utilización de la paja, pero en este caso no fue así. Pero, bueno, todas esas ideas y trabajos que hacemos en un concurso, pues, van quedando almacenadas para ser utilizadas en otros proyectos. Bueno, el caso es que ya me voy a centrar un poco en el concurso de Meliana y voy a hacer una charla muy rápida, o sea, que va a ser muy rápida. Entonces, ¿por qué paja? Pues el ayuntamiento en ningún momento hablaba de que hiciéramos un edificio de paja. O sea, ahora puede que empiece a haber alguna administración un poco más sensible, pero en general nunca han hablado nada de paja. Simplemente que en el pliego sí que había, pues eso, una sensibilidad un poco mayor de lo normal hacia el tema de, pues eso, de utilización de recursos locales, el tema de una huella baja de carbono, la eficiencia energética también, bueno, pero hablaban también del tema local. Entonces, bueno, pues después de, como después del congreso que tuvimos, o sea, del congreso que tuvimos en Valencia, ¿no?, la paja de paja, pues yo tomé conciencia de la importancia que tenía la paja de arroz y el problema de la quema de arroz, que además era una cosa que no solamente lo sabe la gente que está vinculada al mundo de la paja, sino que el común de los mortales, o sea, el ciudadano medio sabe que se quema la paja y que hay un problema porque tienen la contaminación en la ciudad durante un par de días, es algo que está en los medios de comunicación. Entonces, ahí nosotros dimos una oportunidad y, de hecho, me acuerdo que se lo comenté al estudio de Barcelona, ¿no?, y le dijimos, yo creo que aquí, no, no va a sonar a chino, pero llevamos muchos años trabajando en esto, hay sistemas de mercados, de Alemania, de Francia Bonicho, bueno, pues creo que podemos, que puede ser una buena idea el plantear realizar el concurso con paja, pues porque estamos con paja de arroz, con paja de arrujera, y eso fue un poco lo que hicimos. Esta ciudad está al norte de Valencia, pero bueno, estará como a 10 kilómetros o 13 kilómetros aproximadamente, está muy muy cerca y está en mitad de la huerta y es una parcela que da a la huerta. Y, bueno, pues es una, está al lado de un parque, bueno, pues el proyecto, es un proyecto que vamos a hacer, es una casa, es un centro de vida para mayores y el proyecto va a estar, pues entonces nos interesa mucho el tema del confort y es un edificio que de momento va a ser solo de una planta. Hemos reducido un poco el tamaño, o sea, no aprovechamos todo, o sea, el edificio está preparado para crecer en algunas zonas por aquí y sobre todo en una segunda planta y está ya preparado para hacerse una residencia de mayores encima. Entonces eso también ha condicionado bastante, pues, muchas decisiones del proyecto, o sea, la educación de espacios para escaleras, pero también de la estructura, del tipo de estructura que vamos a hacer y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta cómo va a ser después el desmontaje de la impermeabilización y del aislamiento para reutilizarlo en una gran parte, en la segunda parte, en la segunda planta. Y, bueno, pues es un edificio, bueno, pues muy permeable, con muchas entradas de vegetación, un poco os voy a contar mucho del proyecto arquitectónicamente, y en el que la vegetación es muy, 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 muy importante. Entonces, bueno, vamos a tener, luego os enseñaré a ustedes constructivos, pero básicamente los módulos de fachada, o sea, tenemos crujías, crujías son como el ancho del edificio, ¿no? Pues, un ancho medio de unos 10 metros, entonces, normalmente los módulos de fachada son módulos prefabricados, entonces, son módulos prefabricados de paja portantes, es decir, que tenemos la estructura de madera y el cerramiento, o sea, y el aislamiento de la paja y soportan la estructura. Tenemos esa línea estructural en la fachada, una línea intermedia, 5 metros, con sus pilares y sus vigas, y a otros 5 metros la otra fachada, más o menos. Y los forjados están hechos con CLT, con tableros, con losas de madera contralaminada. Está todo preparado para eso. Y, a ver, ¿qué más os cuento? Bueno, pues, un poco vamos a tener fachadas al exterior, siempre va a ser con fachadas ventiladas. No vamos a tener revocos, hemos ido más a una construcción en seco, porque al final, como tenemos una construcción relativamente grande y extensa, en una construcción, además, pública, no siempre puedes garantizar quién va a ejecutar la obra. No lo sabes, es decir, nunca puedes saber quién lo va a hacer. Entonces, el poner una obra en mano de obra muy, muy, muy especificada en los revocos, pues, no estoy, en una obra privada más pequeña sí que lo vería estupendo, por la calidad que ofrecen, o sea, de confort, de regulación de la humedad, de la humedad y demás, pero aquí no podíamos hacerlo. Ahí son más cosas las que nos han movido a hacerlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el otro tema es el tema de la estabilidad al fuego. La estabilidad al fuego en el proyecto, al final, hemos decidido no complicarnos y dejar la estabilidad al fuego a la estructura de madera, o sea, es decir, la resistencia al fuego que tiene que tener el edificio viene dada por la propia estructura de madera y también viene dada, pues, por un ferramiento que tenemos de Fermarket, una especie de pladur, no sé exactamente pladur, es un poco más ecológico, pero tenemos una especie de pladur de trastorsado al interior para acabar de dar la estabilidad al fuego. Entonces, todo lo que aporte la paja por estar confinada en el oxígeno será a mayores, pero ya la propia estructura de madera y el Fermacén nos dan la estabilidad, la resistencia al fuego que necesitamos. Y, bueno, pues, a ver, yo creo que lo más interesante así del proyecto, bueno, aparte de la presencia de la vegetación, y al final estamos haciendo muchos proyectos últimamente para personas vulnerables y lo que nos interesa mucho de esto es el tema de, bueno, pues, proporcionar desconfort, que estén en un espacio saludable, que estén a gusto, es decir, que sea un sitio donde estén, bueno, pues, por eso hemos tenido muy en cuenta el orientar muy bien el edificio para que las zonas de grandes ventanales, pasuras estén protegidas por voladizos o porches o árboles, porque hemos tenido, yo tengo todo el rato la preocupación del sobrecalentamiento en verano, eso es una de las cosas que más me preocupa. Pero que en invierno, en general, por el clima donde está en Valencia, todo va a ser bastante suave, ¿no? Entonces, con muy poca calefacción vamos a estar muy bien. Pero me preocupa el sobrecalentamiento en verano. Hemos hecho ya otros edificios con construcción ligera en madera y hay que tener bastante cuidado. Sobre todo que no tenemos fácil el tener particiones con mucha inercia, porque las estamos utilizando estructuralmente. Y entonces, bueno, en la planta baja lo hemos resuelto. Como vamos a construir con solera, solo vamos a aislar el perímetro. Bueno, para los que seáis artistas, sabéis que en el código técnico ahora muchas veces se tiende, o en las casas pasivas, a aislar también el suelo, ¿no? Es decir, a construir la solera o a poner un aislamiento debajo de la solera y separarnos de vida. Pero hay una posibilidad y es aislar solamente el perímetro en una franja de un metro, metro y metro. Pues esa es la estrategia que hemos seguido nosotros, ¿no? Es decir, aislar un metro y medio del suelo para que en el interior, en el que ya estás más alejado del puente térmico, del exterior, pues podamos beneficiarnos de la inercia que da el terreno en verano. Porque algunas veces nosotros ya hemos comprobado que en los climas más cálidos ese contacto con el terreno es bastante bueno. Entonces, para evitar el puente térmico, tanto en verano como en invierno, tenemos aislada una franja de un metro y medio, pero tenemos siempre el resto del centro del edificio está en contacto con el terreno. Y hay más estrategias para, bueno, pues, las ventanas, en vez de optimizar el puente térmico y colocar las ventanas en el centro del espesor del muro, pues las tenemos hacia el interior para reducir el soleamiento, las cubiertas, que son cubiertas planas, que se les enseñaré luego, que son con TPO blanco, de poliolefina, porque también reducen bastante la ganancia solar. Es decir, estamos viendo también, o sea, estábamos todos los que estudiamos si hacerlo con EPDM blanco o con poliolefina. El EPDM blanco, medioambientalmente, es un poquito más beneficioso que la poliolefina, pero necesitamos, o yo me he empeñado, en que podamos utilizar una lámina que se pueda anclar mecánicamente. Y no todos los EPDM blancos se pueden anclar mecánicamente, hay que pegarlos. Entonces, yo no quiero que se pegue porque, como se va a ampliar en una segunda fase a la otra altura, si yo lo, si simplemente lo anclamos, podremos recuperar como un 60 o un 70% de la impermeabilización. En cambio, si lo pegamos, pues perderíamos toda la impermeabilización. Entonces, por eso la queremos hacer anclada mecánicamente. Bueno, pues es como que en vez de ir pegada, pues va suelta en determinados sitios, en los puntos de solapio de una tela con otras, pues se grapa y se ancla. Entonces, ese punto de poder recuperar tanto el aislamiento como la impermeabilización cuando se levante la segunda planta, pues es lo que nos ha condicionado a la hora de disfrutar la poliolefina. Porque sí que había sistemas para algunos EPDMs, pero eran EPDMs negros y entonces no podíamos poner un EPDM negro porque a lo mejor esos son 3 o 4 grados más de calor al interior en verano. Simplemente el cambiar el color de la cubierta. Luego, como nos penaliza bastante hacer una estructura de madera para no sobredimensionar y con la resistencia de los módulos que teníamos, no podíamos poner una cubierta muy pesada encima, sino que hemos ido a una solución de madera, o sea, el gelé que es madera maciza, pero el resto es una impermeabilización autoprotegida. No podíamos poner grava, que sí que te ayuda a reducir la temperatura, entonces por eso hemos ido a que sea una poliolefina que es de color plan. Vamos a reducir mucho la ganancia solar. A ver, esto estoy yendo para adelante, para atrás. Vamos a ver la página. Bueno, esto es un poco el interior. Si quería enseñarte, he esperado un segundo. Me despistó. Ah, bueno. Sí, bueno, a nivel de proyecto, pues nada, al final todo es un edificio en torno a jardines y patios. O sea, aquí creo que va a ser un edificio muy agradable, ¿no? Sí, aquí se ve un poco esas crujías que les decimos de esos muros portantes de paja, otra línea estructural, y los otros muros de paja, bueno, más o menos, ¿no? O aquí tenemos el muro de paja, y otro muro de paja, bueno, más o menos, o aquí el muro de paja, el muro de paja, y otra línea estructural en el muro. Y luego, como es un sitio de centros de día de personas mayores, pues bueno, estamos en el estudio, aparte de los temas de reconstrucción, estamos muy metidos en cosas de salud y de crear nuevos espacios para las personas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cosas que se están intentando hacer aquí, pues es que no haya un edificio con un único pasillo y espacios a los lados, sino que tengas un recorrido de ambulación en torno al patio, que en verano tienes otro recorrido alternativo, que los espacios de estar, en vez de tener una gran sala de estar muy masiva, pues intentamos ir compartimentando y que empiece a haber espacios estanciales en torno al patio. Y bueno, estas tendencias un poco, bueno, eso es un poco la idea de los espacios interiores, ¿no? En los espacios interiores, en algunos sitios tenemos que utilizar como, no es PVC, pero pavimentos laminares, entonces estamos utilizando como alternativa al PVC, empieza a haber algunos que utilizan plastificantes vegetales, incluso las clases más grandes de suelos de PVC, como Jardino, el Tarker, y ya empiezan a tener cada uno dos pavimentos que son con plastificantes de uso vegetal. Son un poco más caros y hay otra casa alemana, se llama Wismeo, también utilizando suelos con plastificantes vegetales y el resto de materiales va a ser, bueno, pues ir aquí, o sea, intentar en la medida de lo posible utilizar materiales lo más naturales posible. Aunque, en el fondo, nuestro interés mayor aquí es, el objetivo número uno es conseguir construir con paje con madera y eso es un objetivo ya tan complejo porque económicamente es más caro que una construcción convencional que, bueno, pues si tenemos que dejarnos otros objetivos por el camino, pues lo haremos porque si no, no es sencillo. Bueno, aquí esta es la planta alta, la que será en su día la segunda fase y, bueno, simplemente comentar eso, ¿no? En vez de tener una gran zona estancial, las últimas tendencias es intentar dividir la residencia como en pequeñas residencias, ¿no? Se llaman unidades de convivencia y eso tampoco estaba en el pliego sino que lo hemos propuesto nosotros porque estamos trabajando en ese tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, en vez de tener una única residencia con una mega sala de estar, pues lo que haces es tienes unidades, idealmente serían de 15 habitaciones, aquí lo tenemos entre 15 y 20, que tienen su zona estancial, ¿no? O sea, como para fomentar que haya hogar, espacios más, más domésticos. Tenemos una zona estancial y una unidad convencional, otra, otra y otra, o sea, un poco para buscar una forma de relacionarse un poco distinta y más en la escala de lo, de lo doméstico. Bueno, alzados, espacios, turistas interiores y, bueno, esto es de una, de la charla que les di para presentarlo al ayuntamiento, sé que vosotros no, no te voy a contaros mucho más, muchos de vosotros estaríais ya en Valencia cuando estuvimos allí yendo y ya sois conscientes también del problema de la quema de la paja de arroz, se queman aproximadamente 70.000 toneladas anuales en Valencia y cuando se queman esas toneladas de paja en dos días aproximadamente, dos o tres días en invierno, los niveles de, bueno, del humo es que es palpable y visible y se sufre de la ciudad de Valencia y todo su entorno y son, pues eso, son miles de toneladas de CO2 que se están arrojando a la atmósfera cuando pueden tener un beneficio y pueden tener una vida alojadas dentro de nuestro edificio. Bueno, estas son cosas que ya conocéis vosotros, es decir, aquí les estaba hablando de ejemplos de otros edificios construidos y de los beneficios de utilizar el prefabricado. Voy a salir aquí un poco por enseñaros por si hay algún arquitecto entre vosotros que va a estar Carmen y no sé qué más puede estar. Bueno, al final hemos ido a los sistemas prefabricados con el panel de CLT y el panel aquí no está dibujada la estructura de madera. Nuestra estructura de madera va a ser como de entramado ligero y tenemos pues tres placas de Fermatel como trasdosado una en el cajón el Fermatel y aquí tenemos un tablero de agepam o de madera de cifras para que sea transpirable al vapor y una lámina impermeable también transpirable al vapor. O sea, a nivel más técnico la lámina transpirable pues hemos puesto que es una lámina transpirable de rotoblás pero que además es una que es BS1 de cero por fuego, porque en la normativa española en las fachadas ventiladas si tienes acceso a la fachada ventilada pues tienes que cumplir una serie de requisitos para que no pueda arder fácilmente. Y luego tenemos las fachadas de madera que van a ser de madera termotratada en unas caras y en otras van a ser de cerámica. Y la estabilidad bueno y el agepam que es tanto el agepam como el Fermacel los hemos utilizado bueno aparte de sus características y traspirabilidad también son materiales que nos sirven para arriostrar el módulo de arriostrar lateralmente los montantes estructurales. O sea, hemos trabajado con una ingeniería pues un arquitecto Jorge Blas de Barcelona para todo el cálculo de madera y pues tanto para el cálculo de los CLTs como para el cálculo del dimensionado de los elementos de madera que los asqueros en plan y entonces es fundamental el tema del arriostramiento. Y después para la cubierta tenemos las losas de CLT de madera las losas de madera maciza y al principio teníamos paja y una cubierta ventilada que era lo que yo en alguna construcción de entramado ligero que hemos hecho nosotros bueno yo como Carmen y como Ricky bueno como asgente he hecho el curso de hicimos el curso de la normativa francesa de la red francesa de paja y estamos muy mentalizados con todo el tema del vapor de la transmisión del vapor y es algo que hemos ido comprobando en tanto los nulos como la cubierta y la situación ideal sería hacer una cubierta ventilada pues con un OSB y unos pues con un con un de madera para una cámara ventilada pero no había dinero para ejecutarlo o sea hemos tenido que complicarnos la vida por eso entonces tenemos una barra de freno de vapor freno de vapor y para reducir esa formación de pendientes al final vamos a colocar corcho entonces vamos a poner corcho que se puede hay una casa con la que hemos hablado que ya podemos darle pendientes o sea cortar el corcho para que haga la formación de pendientes bueno luego si la constructora quiere hacer la formación de pendientes con el OSB y con el corcho plano pues también lo podemos hacer pero vamos todo esto lo hemos hecho para que sea más económico ahora y para que podamos porque en tanto con el al anclar mecánicamente la lámina podemos aprovechar también para anclar el corcho y bueno pues todo va con estas tanto las láminas de las barreras de vapor que hay también aquí otra barrera de vapor la lámina y la lámina impermeable transpirable pues todas ellas donde van los rastreles pues los llevan sus cintas o sus sistemas para que los los clavados no los nos perjudiquen y en el lado inferior bueno aquí no está dibujado pero hemos utilizado un sistema para el arranque es un muro de hormigón y tenemos son como dos hojas aunque no tengo aquí el detalle es un sistema que permite tener tenemos un aislamiento de 8 centímetros en medio para romper el puente térmico es que para complicarnos más hay una normativa antifusaciones en Valencia que nos ha hecho elevar el edificio y hemos tenido que hacer unas pequeñas contenciones y bueno esto es un poco lo que os comentaba que los aislamientos no van a llegar solamente van a estar en una franja de metro y medio entonces con el solape que tenemos estos dos aislamientos reducimos el rompemos un poco ese puente térmico en el interior pero permitimos que haya un contacto del interior con el con el terreno en el que tiene una gran estabilidad térmica y a ver os enseño así bueno esta parte es más interesante que os enseño así en pequeño bueno esto es un poco la definición de los de los módulos pues un poco distintos al final de los que de los que hay en las distintas casas comerciales ¿no? pues porque hemos hecho cálculos un poco para el arrastramiento para el co al final al tener grandes luces cambiar un poco las dimensiones pero aprovechar las maderas más comunes que se utilizan bueno pues nos ha hecho un poco cambiar ligeramente las dimensiones pues comparando con los módulos comerciales que utilizan algunas casas de pejabecados en España pues hemos estado revisando mucho los de Cambuba pero al final bueno partiendo de elementos comunes además como es una licitación pública pues tampoco sabemos quién va a ejecutar la obra entonces sí que hemos hecho cálculos a fuego tenemos unas luces mayores y ya os decía que aquí se ven las tres capas estas de USB porque el tema de el tema del arrastramiento lateral es importante de hecho en los edificios aquí no se ve pero por ejemplo son los módulos de esquina y los cálculos nos ha salido siempre que tenemos que hacer un esfuerzo o sea hay un cálculo un poquito más grande o más minucioso del que pues sería necesario quizá para una vivienda unifamiliar pero bueno esto es un poco algunos planos de los que tenemos para que os hagáis una idea de un resumen de los planos son más complejos de lo que estamos un poco acostumbrados en una vivienda unifamiliar baja pero bueno tampoco tienen mayor mayor detalle o sea mayor complejidad o sea y bueno pues yo creo que a ver ya con esto he terminado más o menos a ver lo que os contaba un poco de la experiencia en el ayuntamiento están bastante ilusionados ¿no? es decir a ver nosotros somos expertos en concursos eso es a lo que nos hemos dedicado siempre entonces nosotros aquí miramos hasta cuando vimos el proyecto y vimos y empezamos a pensar si tratábamos paja pues hasta vimos de qué partido por fuera el alcalde o sea porque al final todo nos queríamos ver si podría estar predispuesto a aplicarlo o no o más fácilmente que todo hay en todas partes ¿no? y antes de aplicarlo nos llamaron toda la experiencia que hemos cogido en en estos años ¿no? es lo que hemos utilizado ¿no? para 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 evitarlo o sea es decir es contarles un poco la sencillez y la garantía que puede aportar la la prefabricación la calidad que aporta la paja el confort la bueno desmitificar un poco pues todos los problemas de fuego y de roedores y demás bueno pues todo esto hemos tenido que explicarlo muy bien en el proyecto y también nos consultaron y bueno pues en el propio documento pues hemos tenido que trabajar bastante eso bueno muy ahora ya os digo que está en la o sea ya está casi terminado está en la la consellería de asuntos sociales que subvenciona al final el edificio y están terminando ellos de de revisarlo pero bueno en principio son más casi de las dotaciones sociales y demás que la parte técnica que ya nos han dicho que están conformes y en cuanto a esto pues se licitará es interesante también que la licitación pues precisamente como hablamos tan mal de dinero hemos tenido que buscar estrategias un poco distintas a una licitación convencional entonces hemos dividido la obra en dos lotes entonces hemos dividido por un lado toda la obra convencional por un lado y hemos hecho otro lote que va a ser solamente los bolos de hormigón y luego cuando hay otro lote que lleva toda la parte de madera y módulos de paja entonces eso nos permite pues reducir costes porque si hiciera solo una constructora contrataría a esas empresas y les pondría automáticamente un 20 o un 25 por ciento de beneficios sobre ese importe entonces bueno pues podemos trabajar de esta manera ya lo hemos hecho en algún otro edificio con estructuras de madera aligerada que en el fondo es lo mismo que con la paja y bueno pues vamos a intentar hacerlo así porque es que si no era casi imposible y bueno eso es un poco lo que os puedo contar o sea y ahora ah y luego también estamos intentando como creemos que sea paja de arroz estamos viendo la nueva ley de contratos del estado que reinice establecer criterios distintos al económico a la hora de adjudicar una obra entonces una de las cosas que vamos a meter es el tema de la huella de carbón porque queremos intentar que sea paja de arroz pero que sea paja de arroz de la mujer no que sea paja de arroz de China por ejemplo entonces entonces estamos poniendo criterios de huella de carbono que todavía no lo tenemos sin cerrarle del todo para intentar garantizar o favorecer en la medida de lo posible que la paja que se produce sea de sea de la lujera y no de otro sitio más lejano y bueno pues eso es un poco lo que os puedo contar cualquier duda que tengáis todo el mundo puede abrir los micros ya si se quiere y hacer preguntas yo tengo una lista de preguntas pero voy a esperar a ver que vosotros los invitados preguntan primero vale bueno por romper el hielo un poco comentabas un poco dificultades de la administración ¿cómo ves un poco? ¿qué crees tú que es el el mayor inconveniente ante la administración para usar paja en la zona de Valencia que ¿cómo lo ves tú? ¿qué crees que es? aparte del crecimiento y todo esto ¿qué te exigían o qué te pedían más? no, no no es que te pidan más a ver lo que hay es desconocimiento pero esto va a ser romper el hielo y a ver yo por mi experiencia en concursos en general es más fácil introducir esto en ayuntamientos que están más abiertos a experimentar muchas veces que en los organismos de producción más masivos de las consellerías o sea es decir por ejemplo en educación pues hay unas oficinas técnicas muy grandes que tienen muy claro lo que quieren hacer y que hacen un poco todo el rato lo mismo y el introducir proyectos más singulares les cuesta y eso pasa tanto en educación como en sanidad que son los que construyen más dentro de la administración en vivienda a veces hay más espacio para pequeños experimentos pero en general es más el desconocimiento y entonces bueno pues es más ver qué administración puede estar sensible yo creo que empieza empieza a verlos empieza a ver oportunidades en otros sitios en otros no pero en Valencia por ejemplo pues empieza a ver posibilidades del País Vasco o sea empieza a ver pequeñas posibilidades pero bueno o sea en el fondo el hablarle a la administración o sea la administración por ejemplo entre entender que un edificio sea sostenible o sea o ecológico o para ellos un edificio de alta eficiencia energética para ellos ya eso es fantástico o sea es que se conforman con muy poco y ni siquiera saben la diferencia que hay entre una cosa y otra o sea para ellos es un poco todo lo mismo si yo tomo mucho aislamiento y unas máquinas o unas máquinas muy buenas pues ya ya está bien o sea entonces el ir ya y más allá y aparte es verdad que la paja tiene un pequeño inconveniente de bueno pues un mayor espesor que en algunos proyectos pues puede ser también un poco un problema pero bueno yo creo que hay que es más si yo me plantease utilizar la paja de una manera suicida en los concursos pues me arruinaría o sea porque los concursos ya por si es muy difícil entonces yo tengo que seguir trabajando pero ver en qué sitio veo que puede haber posibilidades o sea en qué sitio la sociedad está madura y tiene interés en que eso ocurra pero no lo puedes plantear en cualquier lugar yo una vez que les hemos convencido o sea a nivel técnico pues hemos hablado les hemos comentado pues los pros los contras las ventajas pues que yo veo que construir con paja lo que necesita es pues una sobre todo pues tener unos conocimientos muy claros de determinados problemas y entonces bueno pues evidentemente nosotros en una edificación de este tipo lo que vamos a intentar es hacerlo lo más sencillo posible y complicarnos lo menos posible porque ya bastantes complicaciones vamos a vamos a tener y bueno pues pero es lo que os digo es más ver en qué sitio puede utilizarse no te digo que en todo se puede utilizar sino que donde hay una sociedad que está ya lo suficientemente madura lo suficientemente madura como para poder deshacer este tipo de propósitos ¿Has encontrado alguna resistencia concreta a la paja en alguna fase del desarrollo del proyecto? No, no, no en general están muy están súper ilusionados o sea tanto los políticos como los técnicos o sea los técnicos fueron los que se pusieron más duros al principio antes de dar el visto bueno casi nos hicieron un examen o sea y entonces ahí el ser muy rigurosos y el contarles un poco las dificultades o los problemas que tiene la paja el tema de bajo el tema de bueno ese fuego o sea contarles todo de una manera muy transparente pues eso es como que les les tranquiliza o sea es decir pues la acumulación de conocimientos que tenemos en estos años pues se sirvió para que les ofreciéramos credibilidad entonces pues seramos al final es una cuestión de transmitir esa credibilidad porque no la puedes demostrar de otra manera pues la demuestras pues eso con los años de profesión que llevas con no sé qué con lo que has hecho y entonces pues les transmites esto y una vez que lo han visto y han creído en ello pues están muy súper emocionados o sea nada están a ver luego hay otros problemas ¿no? es que la administración luego tiene sus plazos ¿no? si ya una obra con un privado es compleja pues con la administración pues por ejemplo es decir hace unos meses creíamos que ya habríamos empezado la obra pues el proyecto sigue en la mesa de un funcionario en consellería pues cuánto tardará pues no lo sabemos porque desde navidades ya nos dicen que ya está ya casi está pues ya casi está pues ya veremos cuándo es ya casi está y luego nos tocará correr ¿no? entonces en ese sentido Juan ¿cómo se puede enterar que quiere optar al concurso de constructor ¿cómo lo harían? ¿para qué fecha tienes alguna idea que estaría disponible o dónde lo buscan? pues a ver esto saldrá pues eso en el viaje de la comunidad valenciana y en la página de contratos o sea en la página de contratación del estado y demás y luego pues lo comunicaré a la red de paja o sea no tengo ningún inconveniente o sea no sé lo que va a tardar yo no sé si va a tardar un mes o tres semanas o dos meses yo creo que estará en ese entorno porque tenemos que empezar muy pronto y yo creo que no tardará mucho más de eso eso no lo sé no lo sé entonces habrá un anuncio entonces ¿qué pasa? que el volumen del contrato de la parte de paja y madera son más de 500.000 euros o no 700.000 euros más o menos entonces eso ya hace que la que la empresa que elicite pues tenga que todavía no me han dicho exactamente pues tenga que tener una clasificación o un volumen de facturación bastante grande entonces bueno pues yo creo que las empresas que hagan prefabricados de paja pues tendrán que asociarse a alguna empresa de madera que haya hecho obras más grandes porque es que la propia ley de contratos del Estado o sea que te pone límites es decir bueno pues si la obra vale que vas a adjudicar es de más de X.000 pues entonces tienes que pedir X garantías y es como o sea que no puede ser quien quiera sino que tiene que cumplir X cosas que ahora mismo tampoco hay que decir que vamos en principio una constructora pues se enterará de cuando se va y yo sí que lo comunicaré a la red de paja Por curiosidad perdona y luego paso pronto a otra que tengo muchos aunque no tiene directamente relación con la paja tengo curiosidad si en tu opinión esta obra que está diseñada con criterios de bioconstrucción y tomando en cuenta muchos factores inmateriales interesantes saldrá más caro que si se hubiera sido hecho de materiales convencionales Absolutamente sí sin ningún género de duda vamos ¿Esto no ha sido un impedimento grande para que el ayuntamiento cogiera una obra que les va a costar más dinero? Bueno pues esto es no diciéndolo con la boca pequeña por ejemplo nosotros en el proyecto una de las cosas que hicimos en el concurso es que la estructura la estructura del forjado de cubierta en el proyecto no pusimos que fuera de madera pusimos que era de madera o de hormigón o sea ya lo pusimos porque yo ya sabía que había problemas con el coste y hoy por hoy en España es más barato construir una una losa de hormigón que una losa de madera vamos lo tengo súper claro y es más barato entonces entonces nosotros nos salvamos un poco las espaldas aunque utilizábamos la paja en los muros y en el aislamiento pues pusimos las losas de forjado que estaban hechas o de hormigón o de celete y no decíamos cómo o sea hacíamos más hincapié en la paja y si hubiéramos y si no hubiera sido posible pues a lo mejor habríamos habríamos renunciado a hacer la estructura toda de madera yo creo que de hecho en una de las viendas que hicimos nos pasó poco lo mismo subieron los precios y no había dinero y al final hicimos un forjado de hormigón pero hicimos todos los muros con paja bueno pues si conseguimos meter una cosa solo yo con eso ya me conformo o sea pero en este caso hemos hecho un esfuerzo muy grande para meter que toda la estructura o sea quitando los cimientos de cimientos para arriba todo es de madera o de paja y hemos hecho ese esfuerzo entonces pues bueno pues hemos intentado reducir el programa le hemos quitado un trozo al edificio o sea hemos buscado maneras hemos quitado trasdos o sea hemos quitado falsos dichos en algunos sitios hemos ido viendo de qué manera conseguíamos reducir el precio para poder hacer lo posible Juan claro sabemos que el costo inicial es más alto en bioconstrucción pero que el ahorro energético a largo plazo también es significativo y como llegar a ese punto cosas no se tienen en cuenta a la hora de un concurso público a largo que pueda tener no porque el dinero que tienen es el que tienen entonces ellos buscan la máxima calidad con el dinero que tienen no tienen eso y no tienen más entonces pues eso tienen una partida presupuestaria de X pues aquí hemos conseguido pues eso ya muy motivados pues hemos quitado todos los árboles del jardín de la jardinería y la hemos quitado no porque no se vaya a hacer sino para que la hagan ellos aparte el centro de transformación no sé qué fuera que lo haga o sea es decir hemos intentado luego porque están muy porque están enamorados pues hemos conseguido un poco y por favor el centro de transformación son 60.000 euros pues quítamelo y lo haces tú por otro lado o no sé qué bueno peleando por otros sitios para ir sacando dinero y dar y rompiéndonos la cabeza nosotros también para ver cómo cómo abaratábamos un poco pero en general ellos tienen el dinero que tienen o sea no pueden decir ah sí es verdad voy a ahorrarme ellos tienen una partida pues una subvención o de lo que sea y tienen ese dinero no tienen más vale yo tengo alguna pregunta técnica en cuanto a temas de fuego y demás que has comentado que vas directamente a el macel entiendo ¿no? con el tema del macel cubres tres capas el macel cubres fuego ¿qué resistencia pedían para 60 o 90? pues claro como es una residencia como tenemos que hacerlo para que sea una residencia de dos plantas pues al final es rey de 90 o sea son 90 minutos es que no es si si no hubiéramos tenido la la otra planta a lo mejor podríamos haber conseguido una cubierta ligera y tener un rey de 30 o de 60 o sea es que 90 es ya empieza a ser bastante entonces debe ser debe ser mucho entonces por eso hemos utilizado al final el el fermacel en tres capas ¿pedían estallo en ese sentido? no no porque eso no necesitamos ensayos porque eso está ya ensayado y o sea ahí está eso tiene su ensayo o sea que ¿os habéis gustado el ensayo del de farmacé no entiendo? sí sí claro no tenemos no tenemos que ya está ya está o sea que ya está justificado y o sea que se puede utilizar para proteger estructuras de madera o de acero o de sí sí no hay entonces usamos en algunos casos sí que nos piden navarra por ejemplo navarra es muy peculiar para algunas cosas sí que va mucho con el tema pasif no en tema navarra y todo esto tema pasif pero sí que exigen solución propia ensayo propio o sea son muy cabezones los navarros y tienen esa particularidad que si te sales de un poco del tiesto quizá al final el tema del juego como es tan peleagudo le digo bueno pues pongo dos capas y esto me dice bueno es que es bastante aquí sí que tienen mucha batalla con el tema del juego para que bueno cayó al cual está porque al final cambias un parámetro pues te cambia vas con este tema ¿no? cambias un parámetro te cambia todo y es un poco una gaita aquí es una gaita el tema del juego hombre y en Pamplona hemos hecho edificación convencional y hemos hecho edificios grandes bueno sí son fijoteros pero es verdad que al hacer algo muy distinto lo miras más porque en el fondo con edificación convencional también hacemos cosas vulgaras muchas veces o sea y tú pones un trasdosado de tres placas y tienes un yo que sé una cámara con poliuretano y no te dicen nada o sea es decir y en cambio tienes paja y si te lo dicen el poliuretano es más combustible que la paja ¿no? pero pero una cosa no te lo dicen y aquí te lo pueden decir pues puede ser no lo sé yo la verdad que recuerdo el tema del juego en Pamplona como hace muchos años en un proyecto grande pero bueno no lo sé no lo sé no lo sé como que yo sí que veo que hay ensayos de determinados sistemas no te pueden decir que no los utilices o sea si tú pones lo estoy inventando pero si tú pusieras un muro un muro de pladur delante es que no te pueden decir nada o sea un muro ensayado no te lo pueden decir nada o sea que misma o sea que hay otras cosas que son muy lógicas y que sí te podrían pedir el ensayo pero si vas a elementos que ya están ensayados y que tienes un certificado no creo que te puedan decir nada vamos aún así yo me estoy rompiendo la cabeza con cosas porque para colocar la barrera de vapor en las tres placas de Fermacel porque al principio teníamos las tres placas de Fermacel y un trasdosado entonces el trasdosado también teníamos un aislamiento pasan instalaciones pues cuando teníamos dinero quitamos el trasdosado quitamos esa capa entonces ahora ya vamos a reducir a las mínimas las instalaciones ahí y las tendremos vistas para no interrumpir el Fermacel y si las tenemos vistas tendremos que poner una banda en el lugar donde vayamos a atornillar el enchufe que tengamos intentaremos reducir al mínimo número posible de enchufes sobre lo que sea los que tenemos en el fachado pero vamos que nos hemos roto la cabeza también para resolver determinadas cosas y bueno y las que nos esperará cuando hacemos la obra porque aquí no las hemos visto y cuando lleguemos a la obra pues las tenemos el marzo el visto entonces ¿está cual? ¿locido? ¿pintado? sí pintado pues en la parte baja va a llevar un un tejido después por desgaste y demás y el resto va pintado o sea va como hasta la altura y luego el resto ya va va pintado fuerte va a quedar desde luego otras capas del Fermacel yo tengo curiosidad Juan sobre los paneles en sí que no me había que vosotros lo diseñaste yo suponía que de alguna forma se usaría los paneles que ofrece el constructor ¿en qué te has inspirado por ese diseño concreto de 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 paneles? ¿por qué no has hecho por ejemplo paneles de muro entero? bueno hemos estado mirando varios paneles o sea estuvimos pues porque hemos intentado ver cuál nos salía más más económico entonces estuvimos viendo un poco el de el de el de Ocambuba y estuvimos viendo el panel de Ocambuba un poco y y sobre la base del panel de Ocambuba pues empezaron a trabajar los los ingenieros de madera con los que trabajamos entonces ellos empezaron a calcularlo o sea fuego principalmente la estabilidad de fuego las cargas que vamos a tener que son bastante grandes y entonces pues bueno pues pues partieron de ahí y empezaron a evolucionarlo y a ya y a y a ver qué teníamos a ver qué cálculos teníamos que tener y eso es un poco bueno le veíamos algunas ventajas de que reducía al final la madera cuesta mucho en España entonces cuanto más reduzcamos la madera pues mejor porque yo en el concurso lo había dibujado como los paneles prefabricados de Francia que es lo que había me había mirado muchos proyectos de Francia y los que son todos los prefabricados en Francia son con madera completa y entonces bueno pues al final aquí tiene un poquito más de mano de obra de arrastramiento y de condicionado entre la estructura de adelante y la de atrás pero tiene varios problemas y en el proyecto se especifica algo sobre el relleno de paja en los paneles sobre la orientación de las picas o la densidad que tiene que tener el relleno o el hecho de asegurar que no hay agujeros sabes en las esquinas y este tipo de cosas sí bueno lo de que no hay agujeros en las esquinas no lo hemos puesto ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, no, no Deja en este agujero pues fatal Ya, bueno pero si les pone relleno de paja o pues estará en la dirección comunicativa y seríamos nosotros para decirles como no, pero si les hemos puesto en que grado de compresión tiene que tener una unidad relativa o sea eso todo está definido o sea claro, tampoco les hemos puesto que no metan queso dentro Ya No, no Pero no se puede echar empanada No, pero sí que está puesto tú ya le dices que va relleno de paja y que tiene pues eso la densidad que hay o sea no recuerdo qué densidad tiene o sea ya está comprimida y y también está la grado de humedad o sea está todo o sea lo hemos lo hemos definido todo lo máximo posible porque una obra pública lo que tú escribes aquí es muy importante porque luego luego lo licitas y luego los que vienen a veces no son tus mejores amigos o sea vienen con el cuchillo entre los dientes o sea claro entonces es como tienes que tenerlo todo escrito y además ellos van a buscarte los fallos entonces es un juego o sea Yo recomiendo que haya una excepción de los paneles para asegurar que no dejan puestos no bueno bueno pues para eso está también esta obra estar aquí que estoy el aparejador pues para el control de calidad y que eso no ocurra ¿no? bueno tenemos que estar atentos evidentemente habrá que hacer un muestreo y probarlo no sé vale vale ¿qué espesores en ese sentido? en el sentido este que comentaba Ricky de compresión ¿qué espesores manejáis? sí el estándar pues el 35 o sea lo que es la bala y luego pues son 35 en la memoria y luego a partir de ahí pues va el land de pan creo que es de no sé si es de 16 o de 19 milímetros al exterior y los 3 creo que son de 13 milímetros los permaceles o sea vamos al final con la cámara ventilada pues claro la cámara ventilada si quieres lo rastrees en vertical pues doble rastrel o sea empiezas a sumar espesor pero bueno también si tengo doble rastrel pues puedo poner una un store exterior en vez de de persiana por el tema de rotura de puente térmico y los ocultamos en esa cámara entonces pues nos sale como 50 55 centímetros más o menos de espesor de muro que es considerable o sea es puro o sea 35 aislamiento te referías si tenemos el estándar el estándar de los paneles es de 35 lo más común entonces es lo que tenemos ¿con qué conductividades manejáis? ¿eh? ¿qué conductividades manejáis? ¿qué dato dais en este sentido? pues no me acuerdo no me acuerdo para nada o sea lo saqué se lo pasé a los ingenieros pero no me acuerdo ahora mismo no me preguntes porque no me acuerdo vale en este sentido de la de Francia imagino así o no no sí o sea lo que es la parte de paja cuando les dimos a los ingenieros pues dimos los valores que ven en la normativa francesa y la madera pues también con la partida hemos sacado todo un poco el modelo energético del edificio y ahí al final el no tener la madera bueno la madera con 35 centímetros pues al final aunque sea un puente térmico pequeño pues al final es un fondo bastante grande pero también al tenerlo con con doble entramado ligero pues hay una pequeña rotura del puente térmico también o sea que en ese sentido es favorable o sea que se reduce un poquitín también y mejora la conductividad pero vamos tampoco nos hemos matado porque en general yo sé que vamos sobrados o sea que no si estuviera haciendo este proyecto en Vitoria o en Soria pues me preocuparía más y estaríamos estaríamos preocupándonos más de pero aquí ha sido más intentar ver de una manera muy sencilla ver cómo evitamos las ganancias solares porque sé que el edificio va a estar muy confortable en invierno o sea entonces pues eso es decir en vez de poner la ventana en el centro pues ponerla hacia adentro todos los ventanales a sur están con un porche o una zona que no hay porche en esas ventanales a sur pues van a tener árboles delante o sea todo un poco ese tipo de medidas todo el rato pero es lo que más nos preocupa ya verás ya verás que calidad de vida para los que están ahí sí hombre a ver que bueno ahora va a ser divertido o sea se ve intenso y habrá muchas a ver yo estoy preocupado por el tema del dinero lo que más me preocupa no me preocupa tanto a nivel técnico como que las empresas entren lo liciten y bueno pues a ver que entren que jueguen ¿no? y cuando estemos en marcha pues bueno todo se irá irá saliendo y a ver la parte de la paja y la madera está bien presupuestada la otra está justita así que vamos a ver vamos a ir con emoción pero bueno así que nada y a ver si podemos empezar pues no sé no sé si empezaremos en verano o después de verano porque una licitación pública pues yo que sé pues a lo mejor lo licitan o a lo mejor lo recurre alguien o sea que es que todo esto es un poco se puede alargar más pero en principio yo espero que que como muy tarde a finales del verano pues podamos empezar con la obra y que luego la obra sea realmente rápido o sea yo cálculo a lo que hemos puesto tardaremos 18 meses yo espero que tardemos a lo mejor algo menos pero bueno no lo sé Juan y en obra pública cuando cuando claro cuando ya están ahí los constructores con el cuchillo entre los dientes que me ha hecho mucha gracia hay una parte como de negociación en la que como nos pasa en las obras convencionales que siempre te intentan convencer de no esto es mejor porque no así como para que para ellos es más fácil más económico esa parte de negociación existe o os ceñís totalmente a lo proyectado bueno eso existe siempre eso siempre a ver a ver antes era casi más sencillo y ahora pues empieza a ser más complicado porque tienes que registrar más todo y cualquier cambio hay que aprobarlo y demás pero bueno en la práctica ese juego también existe y entonces puede ser que la dirección de la cultura es la que va navegando un poco en eso y entonces pues cuando hay algo que te interesa o que no lo ves muy importante que se ponga eso pues en general yo intento favorecer que se pueda poner porque porque tienes claro un objetivo y que es lo importante y como lo que te gusta es la calidad global pues en determinadas cosas pues bueno pues fenomenal oye pues no me podré este azulejo o con este otro pues venga aceptamos cuerpo como animal de compañía y demás en determinadas cosas pues intento remar a favor de la obra aquí o sea si en una obra pública dices que no a todo desde el principio todo se convierte o sea la gente es muy muy difícil y luego pues que que ellos también te encuentran errores entonces es una negociación abierta de hecho en este no porque estamos tan justos de dinero pero en un proyecto normal de obra pública el error forma parte del proceso o sea un proyecto con 2000 precios pues como no va a haber 50 precios que estén mal pues es que seguro 50 mediciones siempre va a haber un error entonces ya como estrategia pues te metes partidas que tú sabes que o sea bolsas las llamamos o sea es fenomenal pues aquí tenemos 100 metros cúbicos de hormigón pues vamos a meter 150 y ya tengo ahí 50 para negociar todo esto sin que los interventores lo sepan y o cable de electricidad pues solamente 500 metros más porque luego habrá otro sitio que te falten 50 metros de ladrillo o lo que sea entonces bueno es como al final yo creo que se trata de tener una visión estratégica y gracias a ese objetivo y entonces pues por el camino vas tomando decisiones pues evidentemente aquí no vamos a quitar la paja o sea yo que sé si nos dicen de otro material del suelo y tal pues estarás abierto no se trata de creer a él pero a lo mejor si no hay nosotros no estamos casados con ningún material ni nada sino lo que nos importa es la calidad global del proyecto yo te lo decía Juan pensando un poco en las tres placas de Fermacel que sí que he entendido perfectamente que si no sabes quién va a venir a la obra dejar en manos de cualquiera unos revocos no lo harías pero si finalmente la obra la hace alguna empresa con cierto recorrido a nivel de bioconstrucción y tienen experiencia en revocos y es demostrable que sí realmente las tres placas de Fermacel no son necesarias para riostrar porque entre la JEPAM por un lado y una placa de Fermacel o dos luego se podría hacer un acabado de arcilla pongamos probablemente con una sala de estas chulas de convivencia bueno o sea a ver probablemente con una placa de Fermacel a nivel de arrastrante ya se creería no lo sé porque no lo he calculado yo pero casi seguro el hecho de que sean tres es por el tema de fuego pero el hecho de que sea Fermacel y no Bladur al margen de la calidad ecológica y de comportamiento en la humedad es más por el tema del arrastrante porque Fermacel sí que es estructuralmente tiene ensayos estructurales pero pero bueno sí pues no lo sé no tengo ni idea si se puede hacer o no no lo sé no te puedo decir porque depende mucho de la administración con la que estemos pues a lo mejor podemos pues a lo mejor es una oportunidad luego y se puede hacer a ver siempre hay espacios pequeños cambios o sea que supongo que en esta obra a lo mejor podemos hacerlo en la zona de estar de no sé qué o que sea o sea que sí a lo mejor es posible hacerlo ya sería chulo ¿no? a nivel visual aunque sea ¿no? una vivienda en un situación de Fermacel y le hemos dado una capita de pasta de cal ¿no? no estaría muy bien pero pero lo que sí que es verdad que que aquí un poco digamos que el primer objetivo era utilizar la paja en el edificio el segundo objetivo pues era tener una huella de carbono muy baja entre la paja y la estructura de madera entonces vamos haciendo objetivos un poco de arriba a abajo y luego pues o sea tercer objetivo pues utilizar los materiales lo menos dañinos posible o sea pero que que yo soy consciente de que es fácil de que tengamos que sacrificar cosas o sea no podemos con el presupuesto que hay y demás pues no podemos llegar a ofrecer la calidad total o sea es decir entonces pues no podemos poner un solo radiante o sea hay un montón de cosas que no podemos hacer pero pero bueno yo si conseguimos de momento yo si conseguimos hacerlo con paja con estructura de madera y demás o sea es que firmo ahora mismo o sea lo tengo clarísimo aunque el resto sea PVC entero ¿eh? de arriba a abajo no no es que quiero que sea PVC pero 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 que para mí es más importante conseguir eso sobre todo porque lo que yo quiero es que la administración le pierda el miedo a utilizar estos materiales en una obra pública eso es a mí lo que más me interesa ¿no? y vamos a hacer un esfuerzo también no sé exactamente cómo para ver cómo podemos medir la huella de carbono del edificio medio bien y entonces pues bueno pues eso también es una cosa que tenemos que utilizar ¿no? entonces bueno pues cuanto mejor sea pues fenomenal ¿no? pero es un equilibrio complicado por ejemplo teníamos todas las carpinterías del edificio de las ventanas en madera y cuando empezamos a recortar dinero pues hubo un momento en que veíamos que teníamos que quitar las ventanas de madera en algún sitio porque si no se van de precio luego pues al final hemos dejado todas las del patio interior en madera y las exteriores en aluminio con otro de puente térmico ¿nos gusta que sean de aluminio? porque queríamos que fueran de que fueran de madera pero pero no podía ser entonces pues hemos quedado con ese criterio de decir venga pues todo lo que hay al patio madera y lo que hay al exterior pues vamos al mínimo porque no y si bueno en otro edificio que hicimos hace poco hace un par de años un pavión oncológico que estuvo entramado ligero que ahí fue la primera vez que ya estudiamos bastante en serio en utilizar la paja pero por plazos era imposible y habría estado muy 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 bien haber utilizado ahí pero no se podía hacer pues por ejemplo las ventanas al final allí son de PVC y por qué son de PVC pues porque porque eran las ventanas que tenía o sea no había manera de colocar otra cosa y estábamos haciendo ya un esfuerzo en conseguir la administración de un prefabricado en madera y para ellos eso era como increíble o sea ellos querían prefabricado de poliuretano perdonadme un segundo y nada entonces pues pues al final a veces que hay que nos toca de azul o sea cuáles son las batallas no podemos todas a la vez me entiendo que al final no hay que apuesta en la que te has toado que están muy ilusionados no hay que la administración apuesta de una localidad pues eso de volumen una localidad pequeña que apuesta por ello luego son los máximos embajadores ¿no? del producto ¿no? en sí seguramente luego ellos van a van a presumir un montón ¿no? seguro al lado los metidos al lado y seguramente caiga si en principio está a mano le metéis un poco de caña oye unas paredes de arcilla para como ejemplo que se hagan a nivel de muestra seguramente que caiga al final ellos hay que intentarlo sí 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 bueno a ver intentaremos yo creo que además hay un sitio donde es perfecto para ponerlo que es una zona estancial así pues creo que sería el mejor sitio o en la cafetería o ahí a lo mejor eso es un sitio donde te pones pero bueno que la obra es muy larga a ver cómo pero sí sí estaría fenomenal pues tiene alguna pregunta ya a nivel de criterios comentabas un poco ya a nivel viendo un poco el caso práctico de de educación y demás comentabas pues criterios un poco pues eso de primero de entiendo que madera local también madera vamos a madera pues madera local lo estamos viendo ahora cómo hacerlo a ver en Valencia madera pues la madera más local que hay pues yo creo que si ponen madera de soria pues no está mal yo lo que estoy viendo un poco a ver en España fabricantes de CLT hay en Cataluña y en País Vasco en Egoni entonces pues lo que estamos viendo pero lo estoy viendo ahora o sea tampoco pues es a lo mejor poner una serie de puntuaciones por por el tema de el tipo de madera que se utiliza entonces entonces por ejemplo los paneles CLT si ponemos pues a lo mejor calcular la la huella de yo que sé pues si traen los paneles de Egoni de Egoni pues pues dar una puntuación mayor que si traen el KLH austria con madera de Finlandia entonces eso es la única cosa que podemos hacer pero pero no podemos tampoco cerrarlo del todo o sea si lo que queremos es pues hasta tantos kilogramos de 500 tonales de CO2 tantos puntos más de esto o sea eso es un poco el criterio que estamos parajando un poco o sea poner puntos por esto porque tampoco quiero cerrarlo al 100% pues por si se dispara mucho el coste o a lo mejor porque ya te digo la prioridad es que salga adelante o sea a mí es lo que más me interesa garantías que nos pueden exigir a las empresas que probamos que adoptar a ello pues mira lo que estuve viendo o sea me han mandado un borrador pero estaba mal hecho entonces me han mandado un borrador esta semana o sea que es que la parte obra civil o sea obra civil instalaciones y demás y la parte de lo que es la envolvente y la estructura de madera o sea los cimientos también le va a hacer obra civil entonces el contrato de esta parte creo que eran 700.000 euros masiva más o menos en la parte de madera y de paja entonces pues probablemente alguna empresa de paja pues tendrá que asociarse con alguna empresa de madera para poder ejecutarlo y que haya lo que haya ejecutado ya obras porque claro en la ley de contratos del estado te exigen tener una clasificación de contratista para las obras de más de 500.000 euros en las obras de menos de 500.000 euros a veces te dejan con que tengas creo que una vez y media la facturación anual sea superior en los últimos tres años al valor del contrato pero no sé si cuando es mayor de 500.000 tienes que tener un tipo de clasificación de contratista entonces pero bueno hay empresas de madera que lo tienen o sea en España entonces pues supongo que habrá que tener que asociarse a alguna de esas empresas de madera con alguna empresa de 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 caza de paja o asociarse o tener un contrato o como una UTE para ajustar esa obra o lo que sea sí una UTE o lo que sea pero tiene porque tiene que haber una empresa que aporte esa clasificación contratista pero pero lo desconozco porque todavía no no me lo han dado y yo o sea estoy familiarizado pero tampoco soy experto o sea a mí las clasificaciones estas de las obras me las dan siempre nunca las he calculado plazos desde que sacan citación hasta que se presentan que son tres meses o sí o pues aquí yo sé que el ayuntamiento va a intentar que sea lo mínimo posible o sea porque porque que ya haberlo sacado hace en enero y tienen que terminar la obra el año que viene con lo cual lo que irán es a con la lo que les obligue la ley lo mínimo posible o sea entonces no sé si serán dos meses o un mes y medio pero no es que depende o sea yo sé que aquí quieren hacerlo pues conforme a la ley pero lo mínimo posible por eso pero no lo sé a lo mejor son tres meses pero no te lo puedo hacer pero vamos yo cuento eso sí que en cuanto se licite pues comentarle a la red de paja para que esté informado vale otra cuestión es que usamos paja de trigo en vez de paja de arroz tenemos opción o como pues aquí es un poco más complicado en este proyecto en concreto porque porque la administración lo que quiere es que se utilice la paja de arroz entonces le hemos dado muchas vueltas lo mismo no está cerrado al 100% porque lo que sea a lo mejor no hay paja de arroz si hay una inundación el año que viene o lluvias o no sé qué pues a lo mejor es decir no es que esté descartado al 100% pero 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 la idea lo mismo que en la madera se va a puntuar un poco la huella de carbono por el transporte pues también va para puntuarse la huella de carbono de la paja entonces en principio está prescrito paja de arroz porque la idea es utilizar un producto lo más local posible pero pero bueno creo que también que me hay que presentar a alguien y no sabemos o sea si se sigue retrasando esto pues con la gente de proveedores de paja en la agujera pues hay paja ahora mismo pero ya se retrasa mucho más y tenemos que empezar esperar el año que viene pues a lo mejor no hay ningún problema de suministrar que viene pero cada 6-7 años en verano hay lluvias adelantadas que impiden la recogida de la paja en la agujera entonces bueno pues esa parte la parte de lotería que tiene que tiene esto ¿no? entonces pues en principio el interés máximo es que se haga con paja de arroz por la por el tema local pero pero bueno yo no sé cómo acaba esta historia o sea y en principio pues lo mismo se va a puntuar en la agujerización de de paja de arroz se va a puntuar más o sea lo que se va a puntuar es la proximidad o sea en la olla de carbono entonces pues pues sería más interesante si la paja de arroz viene de la agujera que si viene del delta del Ebro o si viene de Murcia o si viene de del delta del Guadalquí ¿no? o sea que es un poco pero o si viene de Italia en principio es un poco la camarga pero en principio esa es un poco la idea que hay para intentar fomentar el consumo local ¿ok? yo estoy pensando que cuando me haga vieja me voy allí bueno gracias no lo pienso que en el fondo lo que dices va a haber muchas cosas que no van a estar dentro de lo que sería lo ideal pero pero vamos que ya es un super paso en España hacer un edificio público de esas características que bueno ya sabes todo lo que te envidio Juan te lo he dicho ya no sé muchas veces seguro que va a haber muchas cosas que no sean perfectas no tengo ningún adudo pero bueno lo intento o sea vamos a intentar avanzar en esa dirección es que con las limitaciones económicas que tenemos aquí hay que hacer concepciones que no se tiene que hacer en el norte de Europa es lo que hay es lo que hay pero bueno vamos a ver hasta donde llegamos y vamos a intentarlo bueno pues llegar lo más lejos posible ya es es atrevido para eso para sacar un curso público la construcción de una obra que no es la la típica y tengo muchas ganas de estaría bien saber tenerlo un poco no sé igual saber qué propuestas se han hecho qué tipo de es público la información de quien pide pone una solicitud de constructor ¿sabes? sale una lista en algún sitio y puede ver pues de tales no sé no tengo no lo sé cuán público eso supongo que sí pero no lo sé tampoco porque si sé que en algunas licitaciones con nosotros tú puedes decir que tu información no se ve que todo es público pero también si no es adjudicatario puedes decir que no se diga tu nombre o no sé qué o sea depende en general sí que suele ser público pero bueno si podemos saber cuando sí no no que sí quien ha pedido hacerlo sí no no que sí y sobre todo que sí que sí que tendremos información y sobre todo cuando bueno pues sí oye yo ya te digo que ahora tenemos el momento de la licitación que es un momento que yo voy a estar ahí también porque la parte de obra civil está apretada o sea bueno pues a ver cómo a ver cómo decimos que entren los constructores y que los constructores en cuanto vean cosas raras también se echan para atrás o bueno pues a ver qué pasa y pero bueno cuando esté esto abierto pues nada ya no sé ya no tenemos alguna cosa de paja en la obra o cuando esté terminando lo que sea y aprovecharlo todos Sergio y Manuel ¿tenéis alguna pregunta? Llevamos aquí casi hora y media si vamos a ir siguiendo A mí me surgieron solamente una duda por curiosidad ¿sabéis o sabes tú Juan o alguien sabe más o menos cuántos edificios públicos puede haber hoy en en todo el estado digamos que tengan en cuenta o sea que en los que se hayan metido materiales naturales ya sea paja ya sea tierra ya sea ¿tenemos algún mapeo de ese tipo de edificios públicos? Yo no lo tengo o sea de paja conozco los públicos de Navarra que diseña aquí Urquía no conozco muchos más o sea no sé cuáles públicos cuáles habrá hombre seguro que ahora empezarán a hacerse algunos porque en Valencia empieza a haber movimientos para hacer alguna cosa todavía está muy en pañales y con otras con otros criterios de bioconstrucción pues habrá alguno un poco en Cataluña hay una hay una escuela infantil seguro pero no sé cuántos hay muchos no hay poquitos en el País Vasco también sí que hay alguna escuela sí que hay pequeñas bueno público privado entiendo también desconcertadas así ¿no? pero bueno sí que hay ejemplos Navarra es muy puntera ahí sí pero luego en los públicos no hay menos o sea algún ayuntamiento que bueno pues que que a lo mejor algún ayuntamiento tiene un compromiso muy grande y entonces surge y entonces promueven ellos desde el principio pero en los concursos públicos un poco más grandes que suelen venir desde las consejerías no hay tantos concursos porque son concursos más abiertos y con y que no no están tan definidos que vaya a ser de una manera o de otra ¿no? eso es un poco no no hay las casi todas las cosas que hay más de bioconstrucción son en algunos ayuntamientos que ya están muy 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 concienciados de que quieren conseguir algo específicamente así pero mucho mucho no hay y a nivel igual incluso a nivel legal con todo este tema de la declaración de emergencia climática y demás no sé que tú que estás más metido en esto ves que haya que haya también alguna alguna influencia directa a nivel legislativo en cuanto a concursos públicos y a nivel de edificación que se pueda o que que se pueda planificar o se pueda contar en un futuro con que este tipo de criterios vayan introduciéndose cada vez más pues mira eso es lo que yo pensaba a ver sí que empieza a haber una mayor sensibilidad una mayor sensibilidad pero pero más allá de eso todavía no hay nada o sea para que te hagas una idea en teoría todos los edificios públicos tienen que ser de consumo casi nulo en el 2020 que ya teníamos que estar ya en el nacional de edificios de consumo casi nulo y en muchas comunidades se estaba utilizando el truco de utilizar que dice ¿y qué es un edificio de consumo casi nulo? ah pues como no lo dice nadie pues entonces que es casi ¿no? pues que es casi ah pues si cumple el código técnico yo tengo un edificio de consumo casi nulo bueno ahora ya esto ya se ha acotado ¿no? también ¿no? ahora se ha acotado más o sea aquí en nuestra zona están entrando proyectos en blanco porque así porque ahí está junio ¿no? para no cumplimentar el nuevo y está entrando ahí una saturación en los colegios sí sí pero pero vamos el año pasado o sea las administraciones muchas estaban así entonces pero bueno nosotros ahora estamos viendo mucho por ejemplo por Valencia viendo futuros concursos y demás y empiezan a tener una actitud un poquito más abierta y hombre nuestra idea es llevarlo a más sitios pero pero bueno no lo sé o sea por ejemplo en otros sitios están muy muy cerrados todavía o sea que que de lo que dice el político de emergencia climática a lo que revisa luego el técnico que adjudica el concurso porque al final el político nunca piensa emergencia climática vamos a gastarnos un 20% más en el edificio eso no eso no lo piensa nunca nadie no piensa nunca nadie entonces decir sí emergencia climática y usted cuánto está dispuesto a pagar para esto o hacer un 20% gastar un 20% más en el edificio o hacer un edificio un 20% más pequeño que también bueno nosotros aquí una de las estrategias que hemos seguido es reducir el tamaño hemos estado intentando comenzar desde reducir el tamaño en varios sitios porque aquí no se nos ocurre ya ya no sabemos qué hacer para reducir el presupuesto y decir ya o lo que comentábamos al principio o sea tener esa visión un poco más a largo plazo es decir bueno sí es una inversión 20% más alta al principio pero digamos en el ciclo de vida de todo el edificio en total puede haber un ahorro lo que pasa que ese largo plazismo es difícil de pedirse a las administraciones la política española es el corto plazismo más absoluto o sea ya ya o sea el mundo es bueno a ver que hayan apostado por esto ya está muy bien pero en el planeta del corto plazismo o sea nada de pensar bueno algo se va avanzando o sea yo ahora pues por ejemplo pues quiero intentar convencer a las administraciones pues que hagan algún prototipo o sea es un poco lo que estoy intentando darles la lata o sea es decir oye ¿por qué no hacéis en Castilla? pues un prototipo de a eso tenemos que darle la lata o sea hacer un prototipo yo que sé de una rehabilitación energética en un colegio existente con baja pues estamos dando la lata por ahí pero pero que cuesta mucho o sea que cuesta mucho que luego tienen calidades súper buenas y precios súper baratos tanto a nivel material como a nivel humano o sea no os cuento que los edificios eso lo pagan pero pero a los arquitectos y a los ingenieros o sea pero bueno bueno pues espero que haberos contado un poquillo todo esto ya ya iremos avanzando un poco como va todo gracias y nada no costará por eso bueno pues nada pues un saludo a todos y y nada estamos en contacto y ya nos ya nos iremos viendo muchas gracias Juan que vaya súper bien un abrazo chao ya le tengo la grabación en la nube sí